A casi seis años del asesinato del líder del movimiento de unificación y lucha triqui MULT, Heriberto Pasos Ortiz, no se han detenido a los ejecutores del asesinato. Y es que en su momento la Fiscalía Especial aportó declaraciones, dictámenes y documentos que permitieron concluir que el homicidio de Heriberto Saúl Pasos Ortiz fue acordado en una reunión verificada el 10 de mayo del 2010 en la celda que ocupaba la presidencia del Comité de los Presos de la Penitenciaría de Santa María Ixcotel, cuyo presidente era entonces Gerardo Pérez Camacho, alias El Calamar. Heriberto Pasos fue asesinado el 23 de octubre del 2010. Y del 2010, ahora que va a cumplirse seis años, los únicos que están detenidos, los que eran ya estaban detenidos. Es decir, según la línea de investigación de la Fiscalía General, menciona que desde el interior del reclusorio de Ixcotel se fragó la muerte y asesinato de don Beto. Del conjunto de pruebas que integra el expediente, se desprende que los ahora detenidos fueron quienes acordaron y efectuaron el plan para ultimar a Heriberto Saúl Pasos Ortiz el día 23 de octubre del 2010. En una moto, uno iba manejando y el otro disparó. El que detuvieron era el que iba manejando. El que iba manejando porque él entró violentamente a una puerta lateral que da Radio Universidad y nadie sabía, pero ahí hay una cámara que fue que filmó a quien entró en la moto, fue detenido y él argumenta en su declaración que le dieron 600 mil pesos. Y eso no lo pudieron dar la gente que estaba en la cárcel, lo dio gente fuera. Entonces, nuestra exigencia ante la Fiscalía que siga investigando y que den con la gente que dio el dinero para asesinar a nuestro máximo de gente, Heriberto Pasos Ortiz. Sin embargo, para simpatizantes e integrantes del MULS, aunque esto se haya planeado dentro de un reclusorio, alguien tuvo que ser el brazo ejecutor de este homicidio en el exterior y al no haber detenciones, no hay justicia. Por ello, culparon a la Fiscalía de no realizar eficientemente su trabajo. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!